Debo de admitir que ya estabas tan preocupado Debo de admitir que esto me había desesperado Y es que no entendía que había hecho mal Y a todos los santos te lo juro había rezado Y con los mormones hasta me había bautizado Y en mi horóscopo dejé de confiar Pero una luz llegó Llegó Y te encontré Eres más perfecta de lo que pensé Y es que todavía no puedo creer Tanta es la belleza en un solo ser En un solo ser Te encontré Eres más perfecta de lo que pensé Y es que todavía no puedo creer Tanta es la belleza en un solo ser En un solo ser No es solo físico También es químico El escuchar tu voz No es algo típico Me encantas tanto Y tú lo sabes Pues de este corazón tienes la llave Contigo quiero estar siempre Y te llevo en mi mente Estaremos juntos A un contracorriente No importa lo que digan los demás Rometo que siempre te voy a amar Contigo quiero estar siempre Y te llevo en mi mente Estaremos juntos A un contracorriente No importa lo que digan los demás Rometo que siempre te voy a amar Y a todos los santos Te lo juro había rezado Y con los mormones hasta me había bautizado Y en mi horóscopo Dejé de confiar Pero una luz Llegó 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 Y te encontré Eres más perfecta de lo que pensé Y es que todavía no puedo creer Tanta es la belleza en un solo ser En un solo ser Te encontré Eres más perfecta de lo que pensé Y es que todavía no puedo creer Tanta es la belleza en un solo ser En un solo ser Just making heads Fawist Music Josh Six Eight Five Relax Mistero Lazo Yeah Just making heads Twenty twenty Tanta es la belleza en un solo ser Tanta es la belleza en un solo ser La fecha coincidimos sin pensar en tiempo y en lugar Algo mágico pasó, tu sonrisa me atrajo Sin permiso me robaste el corazón Y así sin decirnos nada, con una simple mirada comenzó a ver nuestro amor Tú me cambiaste la vida, desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida, porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí, el miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Tan hermosa eres por fuera, como nadie en la tierra Y en tu interior habita la nobleza y la bondad Hoy la palabra, amor, tiene otra dimensión Día y noche pido al cielo por los dos Ahora todo es tan claro, es a ti a quien yo amo Me devolviste la ilusión Tú me cambiaste la vida, desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida, porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí, el miedo se fue de mí Y todo gracias a ti, todo gracias a ti Tú me cambiaste la vida, tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí, hoy ya no hay dudas aquí, el miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Y todo gracias a ti